En la piscina del Polideportivo de Pérez de León se realizaron las competencias infantiles y juveniles. Los estudiantes se están preparando para las próximas competencias interregionales y nacionales. La meta siempre es mejorar los tiempos. Bien, gracias a Dios, clasifiqué primero en las que competí. Competí en 50 y en 800 libre. Gracias a Dios, entrenó mucho y puse mi mayor esfuerzo y siento que estuvo bien. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Mejorar los tiempos para mejorar las participaciones y representar bien mi colegio. A ver, me fue muy bien. Le logré lo que quería, que era el 50 libre y el 100 libre. De ir a competir contra los de Buenos Aires y eso, y luego ir a Nicoya. Algo difícil es, llegué en segundo lugar y me costó cuando llegué allí a aquel lado a la vuelta y me atrasó un poco y si hubiera metido un poco más, tal vez llego con mejores tiempos. Es muy divertido, muy muy divertido, mi primera vez y estoy muy emocionada. ¿Cómo te fue hoy? Es muy cansado, pero llegué de segundo. La alegría de participar y entrenarse para mejorarlos fueron los motores de la actividad. Igualmente el apoyo de sus profesores de educación física, entrenadores y padres de familia, quienes hacen de esas actividades parte importante de la vida deportiva de los jóvenes gendaleños. Al principio estábamos un poquito nerviosos porque después de tantos años, la primera vez una regional de natación, todo caminó bien gracias a la ayuda de los profesores de educación física también y los padres también que nos ayudaron. Bueno, ahora para el 19 de mayo tenemos la interregional, luego estamos esperando ir al ranking para Juegos Nacionales, apenas es un proceso que tenemos dos meses y medio y de ahí la idea es que vayan uniéndose muchachos para hacer un equipo más grande. El objetivo es realizar un mayor esfuerzo cada vez para poder poner en alto a Pérez Celedón en la disciplina de natación y dar ejemplo a los demás jóvenes para que se acerquen y practiquen este deporte. Bueno, vimos a los chicos trabajando muy bien, establecieron buenas marcas, entonces esperamos que ya para la etapa que sigue, la parte regional, pues hagamos una buena presentación. El hecho de que por fin tienen otra vez la piscina en casa es un punto positivo para animarlos más. La interregional será el 19 de mayo que también tendrá como sede Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.